Estoy con la ilusión que tu amor empieza a morir Estoy hasta ese punto y no puedo realizarte aquí Tú te has ido de mí, tú no estás aquí Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir Estoy impuesto a que tu amor me hacía feliz Y ya ni los consuelos me ayudaron a olvidarme de ti Tú te has ido de mí, tú no estás aquí Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir Estoy con la ilusión que tu amor empieza a morir Estoy hasta ese punto y no puedo realizarte aquí Tú te has ido de mí, tú no estás aquí Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir Estoy impuesto a que tu amor me hacía feliz Y ya ni los consuelos me ayudaron a olvidarme de ti Tú te has ido de mí, tú no estás aquí Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir Tú te has ido de mí y yo ya empiezo a morir